Tierra de los ojos Es un tributo a la tierra donde vivimos Fuente de amor donde nadie es forastero Son sus mujeres diosas que adoran el sol Sus hombres forjan un rey de un templo de acero Aquí estoy, aquí me quedo Y somos de afortunados que más pedirle al Creador Fuente de amor donde nadie es forastero Son sus mujeres diosas que adoran el sol Sus hombres forjan un rey de un templo de acero Aquí estoy, aquí me quedo Y somos de afortunados que más pedirle al Creador Tirábito va en la tierra prometida Pesca con trinta leyendas sensacionales Y el nido verde de Isala consentida Cautiva a todos con prodigiosas termales Tota Quitania y Cuitiva con orgullo Muestran el lago espejo del firmamento Muestran el lago espejo del firmamento El secreto hace lo suyo Para que crezca la flor del encantamiento Bello, mongui, colonial y balonero La mesa ofrece la noble cordialidad Popaga y mongua un tesoro carbonero Corrales luce como árbol de navidad En la feinoa En la feinoa emblema de Tiba Sosa Nobsa se impone como ciudad industrial Todos comparten la magia maravillosa Cuando el astro rey retosa En esta tierra del sol Paraíso sin igual En la feinoa emblema de Tiba Sosa Nobsa se impone como ciudad industrial Todos comparten la magia maravillosa Cuando el astro rey retosa En esta tierra del sol Paraíso sin igual Nobsa se impone como ciudad industrial Que tal como ciudad斑 Paraíso sin igual En esta tierra del frío En esta tierra del igual En la feinoa emblema de Tiba Sosa Y aplico de Tiba Sosa El boogeoc furn cameras En esta tierra del frío O Deep Wast �apinski Paraíso sin igual Paraíso sin igual